¡Abre tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maicos de Ecuador! ¡No, no, no! Escúchame Escúchame ¡De Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Escúchame ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ahora sí! ¡Ecuador! 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 ¡Abrosa el viaje para buscar los sonidos mayos! ¡Ecuador! 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 Gracias por ver el video.